Buenos días, ciudadanos venezolanos. Le habla el almirante Carratú Molina desde el exilio. Para enviar el siguiente mensaje. Es el momento del despertar de las fuerzas armadas venezolanas y necesita un apoyo importante de la sociedad civil. La unión civil-militar convoca a toda la resistencia en Venezuela a congregarse o a ir a las calles para apoyar la reacción militar que en estos momentos se lleva adelante en los estados Carabobo, Aragua, el estado Vargas y posiblemente otras unidades del interior. Importante es la convocatoria porque esta oportunidad de la unión cívico-militar es la que siempre se había esperado y siempre se había trabajado en la clandestinidad y en muy bajo perfil. Es el momento de los ciudadanos civiles y militares en busca de la libertad de todos los venezolanos. Se convoca a toda la ciudadanía a las calles, no a enfrentar la fuerza pública, pero sí a manifestar para demostrar que los militares van a acabar con esto en un momento determinado. Gracias a todos. Un abrazo. Viva la libertad. Viva Venezuela. Viva los ciudadanos. Vivan las fuerzas armadas.